Lo siguiente fue Banda Los Recoditos, me está gustando, 9.53. Home Depot está bajando sus precios. Aprovechen la expo Organiza y Decora de Home Depot y encuentren todo para organizar y decorar su hogar en un solo lugar. Clóset, cajas plásticas, espejos decorativos, cortinas y más. Aprovecha la cajonera en madera de pino de 40 centímetros de fondo por 50 centímetros de ancho por 180 centímetros de alto con 4 cajones y 2 entrepaños al precio aún más bajo de 899 pesos. ¡Wow! Además 20 meses sin intereses en categorías seleccionadas pagando con tarjetas participantes. Recuerda preguntar por la garantía de precios bajos si encuentras un producto idéntico publicado a menor precio. Además de igualarlo, te dan un 10% de descuento adicional. ¡Qué maravilla! Visita en su tienda Home Depot Tehuacán en Avenida López Mateos número 4220, Colonia Centro. Recuerden, Home Depot haz más ahorrando. 6 minutos y las 7 de la mañana. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias por una semana más de mucha energía, muchachos. Así es, gracias. Tenemos visitas a nuestro amigo de Huehuetón. ¡Ever Galero, gracias! ¡Un saludo especial! Ahí está el Estado de México, nos está visitando. Saludos, desde allá nos ha escuchado y vino de visita por acá. ¡Sonrían porque nos están grabando! ¡Mamá, prende la grabadora que estás escuchando el huateque! Soy García en controles técnicos, muchas gracias. Yo creí que ya no llegaba el viernes, pero en un momento más regreso con ustedes en punto de las 11. Julio Reyes, Radioman, el hombre de las mil voces, muchas gracias. Gracias, ahorita nos escuchamos en la regaladora a recorrer la ciudad de Teguacán. Y ahorita nos escuchamos a las 12 en una emisión más de Pócar de Aces. Bonita mañana, excelente, excelente mañana. Por el día de hoy, hoy no viene Escándalo Romero. Escúchenme hoy mano a mano contra Quique Bautista en el ring de la mejor. ¡Pero los dos son rudos, ¿no? Pero nos vamos a dar hasta con la cubeta. ¡Calamados! ¡A nombre de Norma, la salvaje, los efectos, muchas gracias! Gracias por una semana más que les en la programación de la mejor EPM 100.7. ¡Esto fue el Guateque Show! ¡Buenos días! ¡Chicharrón con pelos! ¡La banda va gay! ¡Buenos días! ¡Mete un taco!